Hola amigos del Festival de Santiago del Estero, acá les habla Pablo Giorgeli, director de la encomienda y Paloma Giorgeli. Acá estamos presentando nuestra película en la competencia del Festival de Santiago, un festival que hace tiempo tenía ganas de participar, que me gusta mucho su programación, así que muy contento, muy contento de que mi nueva película La Encomienda esté ahí, es una película que me gusta especialmente, que quiero especialmente, que filmé en el medio de la pandemia en el año 2020 en República Dominicana, es una coproducción entre Dominicana y Argentina y bueno ya la verán, no quiero adelantar mucho pero es una película de náufragos, así que bueno Mar van a tener de sobra y espero que puedan conectar con lo que la película propone, es una película como les decía de náufragos de género, pero el foco está puesto tal vez en otro lugar, es una película que hace foco en un plano más íntimo si se quiere y es una película que considero como cualquiera de mis películas anteriores, una película personal, el guión lo escribí con Héctor Edalesandro que además es el protagonista de la película, uno de los protagonistas y Adrián Víñez, amigo, director argentino-uruguayo. La película es una película producida por Lántica y Eka de República Dominicana y Tarea Fina, Juanpa Miller como en todas mis películas siempre ahí, así que bueno, es una nueva aventura de la cual estoy muy contento, muy ilusionado y es una peli que como les decía, nos costó mucho hacer, pero fue puro disfrute a pesar del momento en el que se hizo, luego la postproducción, el montaje, con María Estraucas, editora de mis películas previas, y el sonido con Martín Litmanovich a la cabeza, se hizo acá en Buenos Aires, Los Efectos, que tiene varios, bueno, en fin, es una película que surgió de un modo inesperado porque me convocaron, Héctor Edalesandro, productor también de la película, protagonista y co-guionista conmigo, me convoca por allá fines del 2019 con esta idea, una película con un par de personajes, toda la película en el agua, eso ya me pareció hermoso y alucinante y me enganché en un minuto, y acá está, un par de años después. Gracias. Gracias.